Aleluya, Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús, Aleluya. Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús, Aleluya, Santo, Santo, El Señor es Poderoso. Señor Nuestro Jesús, Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús, Aleluya. Señor Nuestro Jesús, Aleluya, Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús. Señor Nuestro Jesús, Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús, Aleluya. Señor Nuestro Jesús, Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús, Aleluya. Señor Nuestro Jesús, Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús, Aleluya. Señor Nuestro Jesús, Aleluya. Señor Nuestro Jesús, Aleluya, Poderosa Señor Nuestro Jesús. Gracias.